¡Vamos! Continuamos con el equipo más numeroso que ha participado en nuestra séptima edición de la VTT de Uruela Sotra y ellos han sido los locales. Equipo más numeroso para Uruela Bay. Levántelo. Con el primer clasificado de la marcha larga femenina, la dorsal número 24, Elena García Ferrer. ¡Aplausos! Y el más bonito de la marcha larga, Ebay. ¡Chachachachá! César Aguina Carrotero. ¡Aplausos! ¡No, a Chile se tembashar! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡ کیênci determinantada! ¡Aplausos! ¡Can few! ¡Dató la vuelta! No se daba a mí. Había gente de ahí en la... ¡Datón la vuelta! En primer lugar, en categoría femenino, Celia de Pedro Asenfo. Un fuerte aplauso para él. Y en la categoría masculina, en tercer lugar, Oliver Jiménez Ferrer. En segundo lugar, Daniel Martín Francisco, el ciclista urbano de este chaval. Y en primer lugar, Alejandro Herrero Herrero. Un fuerte aplauso para él, que se ha ganado un tiempo increíble. Ahí, los tres, los dos títulos campeones. Ruta larga, en primer y único lugar, en categoría femenino, Elena Bernal Sancho. Un fuerte aplauso para él. Finalistas, en tercer lugar, en la marcha larga, José Antonio Alonso Abad. Con un gran detalle que quiero que pase, de su compañero de Conabay. Le ha esperado José, y el rato de deportividad tiene que irte a los dejanos. Un aplauso para él. En segundo lugar, del Conabay, con un tiempo de dos horas y diez minutos, Sergio Sánchez Salmerón. Y en primer lugar, de la marcha larga, de la séptima edición de la BTT Número de la Sierra, con un tiempo de dos horas y diez minutos, Roberto Chicote Alonso Abad. Un fuerte aplauso y gracias a todos por participar. El próximo año más y mejor. A continuación, se va a proceder a hacer un... Un fuerte aplauso. 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 Un fuerte aplauso.